Saludos a todos y bienvenidos a nuestro video segmento donde cubrimos los mejores deportes de la industria. En esta edición mundialista estaremos viendo el juego entre Holanda y México. Para esto nos está acompañando Alonso de MiPronósticoDeportivo.com que nos está dando su punto de vista para este juego y donde podremos encontrar el mejor valor en las cuotas de apuestas deportivas. ¿Qué tal Alonso? ¿Qué tal Dax? El saludo para usted. Y bien Alonso, ¿cuál es el propósito de MiPronósticoDeportivo.com? Visite MiPronósticoDeportivo.com y encuentre los mejores análisis y consejos de apuestas deportivas. Estamos en Facebook con MiPronósticoDeportivo y en Twitter, arroba MPDeportivo. Bien, entramos en el análisis de este juego. El anhelado quinto partido de esta selección de México está más cerca que nunca, pero el único problema para los aztecas es su rival de turno. Este domingo se medirán a la representación de Holanda en el estadio Castelao de Fortaleza. Creo que por lo visto en la Copa del Mundo, el favorito está muy claro. La línea de apuestas así lo reflejan. Este calificativo se lo lleva a la selección de Holanda, quienes en caso de ganar nos pagarían 2.10. En caso de que México se lleve el triunfo, este nos pagaría 3.80 y el empate quedó establecido en 3.50 de acuerdo con B365.com. Alonso, ¿qué nos espera para este partido y explícanos por qué? Hablamos de un duelo bastante atractivo en los octavos de final de la Copa del Mundo entre la selección de Holanda y la selección de México. Dos equipos que tuvieron muy buenas actuaciones en la fase de grupos y por ende ahora chocarán respectivamente representando al grupo A, el equipo mexicano, y el grupo B, la escuadra de Holanda. Precisamente el equipo Tulipán fue uno de esos pocos equipos que cerró la fase de grupos con tres victorias en tres encuentros luego de despachar a la selección de España, a la selección de Australia y por último a la selección chilena que también lo acompañará a segunda ronda. Por su parte la selección de México acabó también con 7 puntos, una marca bastante impresionante para las expectativas que se tenían sobre el equipo de Miguel Herrera y especialmente tras la victoria contundente ante la selección de Croacia que hace pensar que México podría estar para grandes copas en esta mundial que se está dando precisamente inclinado hacia los equipos de América. Hay que tomar en cuenta que México y Holanda tienen seis partidos jugados, tres victorias para el equipo holandés, dos victorias para el equipo mexicano y un empate. Este empate se dio en Francia en 1998. A pesar de la paridad que nos dice la historia, me gusta el equipo holandés por el hecho de que ha mostrado muchísima solidez en el costado defensivo y Arjen Robben y Robben Van Piresse han estado intratables en el costado ofensivo, algo que no se ha enfrentado a la selección de México en esta Copa del Mundo 2014, DAX. Y bien Alonso, ¿cuál será la apuesta deportiva que trae consigo algo de valor para este encuentro y dinos por qué? Voy a tomar la apuesta del handicap asiático a favor de Holanda de 0, más 0.5 goles con una cuota de 1.375 en la casa de apuestas B365.com. Esta apuesta tiene una probabilidad de acierto del 72 por ciento. Con esta apuesta cobramos si la selección holandesa gana, que es el claro favorito, o inclusive con un empate tras 120 minutos. DAX. Bueno, ahí lo tienen Alonso de MiPronósticoDeportivo.com, nos recomienda una apuesta al handicap asiático de 0, más medio goles a favor de Holanda, con una cuota de 1.375 que nos regala la casa de apuestas B365.com. Recuerden visitar MiPronósticoDeportivo.com para recibir más apuestas y pronósticos deportivos gratis. Además, aprovechen su apuesta gratis para este Mundial 2014. Muchas gracias Alonso y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Un gusto. Para SportsbookReview.com, soy DAX Floyd. 勒dira.com. Hoy